Música La vida es un gran silencio, no me da nada. Amén. 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 anın. Amén. COMPARA. Amén. I'm serious. aż Sacramento por primera vez. Y desde hace 14 años no me habían invitado otra vez, qué culeros, ¿eh? ¿Por qué no me han invitado a hablar? Y yo, que verdaderamente amo a este pueblo, de verdad, qué hermosa ciudad tiene. Qué hermosa, qué hermosa. Si me hubieran visto caminar por dos lados hoy, me fui a esta cosa que me ha hecho. Me fui a su mall, estaba así, pero un hermoso poquito de la K-Street. It was wonderful, de verdad. Maravilloso. Certamente yo tengo a wonderful city. Thanks for having me. I've always been a very, very great supporter for the gay community because I have family from the gay community. I have friends in the gay community. And if my family is part of the gay community, I am part of the gay community as well. Así es que vamos a echarles ganas. Vamos. Esa es la ciudad. Esa es la ciudad.